¿Cuál es el error que me pasa a mí que me pone a gastar cero de más? Un sobre... Los cálculos estructurales. Claro, los cálculos estructurales me pueden gastar cero de más. Vamos a entenderlo básicamente en un ejemplo muy simple. Antes, uno comenzaba y no sabía cuánto aguantaba una columna. Si yo sé que una columna con una altura de 2.70 de aquí a aquí y que tenga 20 por 20 en ese peralte, me va a aguantar 40 toneladas. Ya yo sabiendo la carga, la fuerza que me genera un edificio, sé cuántas columnas pone. Pero si yo no sé matemáticamente cuánto me aguanta una columna de 20 por 20 a 2.70, voy a poner columna de más por miedo a que no se caiga y ahí el acero va para arriba. ¿Y el dinero quién lo pagan ustedes? Ponle más. ¿Me entendieron? Esa es la primera. En la misma columna, ¿qué tiene una columna? Ah, Calderón tiene acero, ¿verdad? Y también tiene concreto. Pero el concreto lo armábamos de manera artesanal, más o menos ahí. Y en esa dosificación artesanal no es verdad que me está aguantando la 40 toneladas. Quizás me aguanta 30, porque de forma manual antes no tenían los instrumentos. Entonces, ¿qué debería hacer? Que yo debo de hacer ese concreto con máquina, mecánico, que la dosificación de una hormigodena me la calcula y me da una asistencia de 40. Ahora yo sí sé el punto mínimo de la columna. Y eso me elevaba el precio de acero. Lo otro que me elevaba el precio de acero es que en una misma losa, Rafael, en una losa, como había dinero, ¡Ah! Vamos a ponerle a hacer lo demás para que sea más firme. Uno. Y ya la acercan. Vamos a embarillar. ¿Y sabes qué hacían? Entonces, al meterle tanta varilla de más innecesaria, al meterle a hacer lo demás pensando que va a ser más fuerte, lo que están es limitando el espacio del hormigón y se craquea. Al no tener hormigón me salió más cara y es más débil y se parte. Y ahora tengo que pagar otra vez. Porque no tuve un cálculo estructural, un silo quitotónico correcto. La otra de esas es el esfuerzo en el piso. Esa es la más importante. Los suelos, aquí en la playa. Yo cojo un dedo, ¿verdad? Un dedo. Yo lo clavo aquí. Con poca fuerza, ahí yo, para adentro. Pero llega un punto, Rafael, que lo quiero meter más y no puedo. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere eso, Calderón? Que mientras más hondo, más resistencia. Mientras más profundo, el silo tiene mayor capacidad de esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo calculo de manera exacta la profundidad a la cual debo de bajar mi estructura, pues entonces no le pongo de más. Porque si hago la estructura más profunda, ¿qué pasa si es más profunda? Más cero. Y si es más cero, ¿quién lo pagan? Ustedes. Por ejemplo, por la experiencia de Asturias, ¿qué altura podemos llegar aquí? La que nos permita turismo. ¿De nivel? Turismo me va a decir, Calderón, desde la playa hasta allá, 60 metros. Y a partir de ahí vamos a comenzar con dos niveles. Y mientras más para atrás, tres, cuatro y así. ¿Cómo funciona eso? En el terreno, ¿qué metraje tenemos? 3.700. La playa, Carlos, es esta. Aquí está en la zona, ¿verdad? Este es el mar. Lindísimo. Aquí viene el terreno. Supongamos que de aquí a aquí, en ejemplo, tenemos los 60 metros. Ahí ya en ese punto, aquí nos van a permitir hacer dos niveles seguros. Igual que la villa. Igualito. Pero, en esta parte de aquí adelante, en esta parte de aquí adelante, sí podemos hacer estructuras que son efímeras. No concretos. Terminaciones maderas, efímeras. Se puede montar y desmontar en la sala liviana, que no están empotradas al suelo. Las puedo quitar, que son los espacios sociales. Nosotros lo vamos a aprovechar porque aquí nada se va a desperdiciar. Lo mismo que puedo hacer en estructuras ligeras aquí adelante, de los 60 metros, también lo puedo hacer aquí en el techo. Sin hormigón. Entonces aprovecho de tientas. Ya les voy a decir cómo lo vamos a tributar. En el siguiente escalón, un poquito más para atrás, yo puedo subir entonces tres pisos. Y más para atrás, cuatro. Y ahí es lo que me permite el ayuntamiento. Pero lo que estoy tratando es que este tenga la vista al mar. Todo está en primera línea. Este también, todo está en primera línea. Y aquí abajo, meter los elementos que no necesiten vista al mar. Cocina, lavandería, parqueo. Y aquí atrás, meter los elementos que tampoco necesiten del complejo del hotel. Entonces, en esa silueta, Carlos, muy importante. En esta silueta, cuando yo paso una línea azul, es que tienen vista al mar. 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 Y vista al mar. O sea que todo esto, ¿qué? Habitaciones. Todo esto es habitaciones. Y todo esto es habitaciones. Conceptualmente hablando. Y lo que está en rojo, utilidades, servicios, pasillos, parqueos, cocina, lavandería, boutique, comerciales. Esto. Ahora sí. Entonces los tres mil y pico momentos que tenemos, les robamos esta preciosura y la metemos dentro. Por eso, la altura aquí debería de comenzar por encima del nivel de los vehículos. Pues yo pongo ahora mismo el nivel del vehículo ahí y me tapa la vista. O lo que pase. Ok. No lo puedo controlar. Y el terreno está un poquito adyacente. Entonces, subilo. Porque son dos niveles, pero lo podemos llevar cuatro y cuatro. Subilo. Entonces, hasta ahí vamos claro. En cuestión de la rentabilidad, ahora voy a hablar cómo bajo costo y cómo elevo beneficios. ¿Qué es lo primero, Carlos, que me mata el costo? ¿Cuál es el material más caro de la conducción? Carlos, usted que está en conducción. No, aquí estoy un poquito... El acero del más caro. Si el acero del más caro, si yo no sé bien cómo diseñar mi fundación en este tipo de suelo, que es playa, que no es, que es diferente, pues entonces yo voy a perder dinero. ¿Y qué tiempo tiene con la propiedad? Con la propiedad tenemos desde el 2004, creo que. O 2003. ¿20 años más o menos? Sí. Bastante. ¿Vale la pena la espera? Oh, no, no. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Ah, porque ahí se cuatriplica el tema. Y dentro de esa... Vamos, vamos, que yo tengo curiosidad por ver eso de cerca. Ah, yo tengo un ejercicio que ayuda a entender cuál es el camino correcto. Si yo vengo hoy aquí a Cabrera y me encanta esta preciosura, porque me encanta. Tengo que tener claro que tengo un diamantote de terreno, ¿ok? Tengo que aprovechar eso y monopolizar un mercado. El tema de que me salga el que yo... Cuando yo gasto más dinero de lo necesario, es cuando estoy poniendo dos cosas. La primera. Cuando en la fórmula que yo hago, lo que yo produzco, si yo produzco villa, si esa villa que yo produzco está compitiendo con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete opciones de villa aquí en Cabrera, se va a armar una guerra de precios. No importa el metraje que yo gaste aquí. Me puede salir la villa más barata del mundo. Pero la villa, mientras haya más opciones, no la voy a poder rentar cara. Porque hay un público, una audiencia, que es la que me va a rentar, que cuando viene a Cabrera, o me alquila a mí, o le alquila a las cien que están aquí. Entonces se tienen que alquilar las cien para yo poder vivir. Y es porque esta audiencia quizás está buscando cosas más grandes. Que yo lo menciono mucho en los videos. Como yo lo veo. El camino correcto para la rentabilidad es yo hacer lo que no hay. Yo soy el primero que colonice ciertos nichos de mercado que busque y no encuentra. El tema de los hoteles es que es diferente al de la villa. Un hotel lo que hace a cada habitación, cuando un hotel, un base de un hotel, lo que tiene son menos de 34 metros cuadrados. Lo que hicieron conceptualmente en estos metros cuadrados es que ellos le están restando el tamaño de la sala. Les restan el tamaño del comedor. Les restan pasillos. Les restan lavanderías. Y también les restan el tema de clóset. Porque son estaciones cortas. Entonces, cuando yo quito estos metros cuadrados y junto todas las salas de las mil habitaciones de un hotel. Entonces, lo que surge de ahí es un concepto que se llama lobby. Entonces, me hacen un lobby grandotote, que es una sala inmensa. Exactamente. Que es un lobby, una sala que nunca voy a tener en mi casa. Y alrededor del lobby me gravitan todas estas habitaciones, que fue el metro cuadrado que yo lo quité de aquí, me gravitan alrededor del lobby. ¿Me entendieron? Pero si yo llevo lo que gasté en metros cuadrados del lobby versus lo que me iba a costar yo poner en una sala o un comedor a cada uno de los espacios, aquí yo me estoy llorando cuatro veces menos. Lo que pasa es que no lo sentimos, porque yo llego al lobby de primero. Veo este departamento, me hace sentido. Lo otro que pasa con los hoteles, es que el hotel usa un concepto que se llama miopía de valor. Todito lo hacen. La miopía de valor es muy simple. Yo la voy a explicar aquí brevemente. Es así. Cuando yo tengo una playa como esta, no importa lo que yo ponga ahí, comienza a convertirse en oro. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué yo necesito? Yo necesito saber que el que me renta aquí no me está rentando las cuatro paredes de Carlos. Está rentando la vista. Está rentando la playa. Nosotros los criollos, que somos de aquí, ¿y quién es más? El turista de Francia. Y el turista. Aquí tenemos que hablarle. A los que vivimos aquí, a los que vienen de turismo, al que viene fuera. Porque yo que soy dominicano, que me fui a vivir a Canadá, me caso con una canadiense. La canadiense que allá no hay sol, ni hay playa, valora esto 20 veces más que nosotros que somos de aquí. Entonces, ella emocionalmente, como no una renta para vivir, está dispuesta a pagar más solamente por pasar el momento, por vivir de experiencia. ¿Un fin de semana? ¿Un fin de semana? Ya, no la vuelvo a ver más nunca en mi vida. Pero en ese momento pagó 10 veces más de lo que ella pagaría en su casa, con hielo. ¿Me entendieron? Entonces, me voy a dichar, a alinear todos los gustos a los gustos de ellos. Y a esta gente no la tomo en consideración. En nada. El problema es que esto somos nosotros. Y al ser nosotros mismos, nos lleva mucho de nuestra razón. Y nuestra razón no hace equivocarnos. Por eso parte de la asesoría es olvidarnos de aquí. ¿Qué valora un canadiense? ¿Qué valora un alemán? ¿Qué valora realmente un europeo, un americano? ¿Qué valora? ¿Quién me dice? El clima. ¿Ese uno? La vista. El clima. La vista. ¿Qué más valora? Seguridad también. La seguridad. ¿Qué más valora? Dígame usted a ver. ¿Qué valoran esa gente? La seguridad. ¿Hay algo que valora muchísimo? El trato. ¿Ese una? ¿Está por ahí? ¿Hay algo que eso es? Imprescindible. Eso es ese... Miren. Gastronomía. ¿Eh? La gastronomía. Me clavó por ahí. Uno dice. Al fin y al cabo. ¿Cuál es la razón de ser? ¿De por qué coge un avión tan lejos a venir para acá hasta un momentico? ¿Qué es el clima? Pero el clima, la gastronomía y el todo es que tienen... Uno se faja a trabajar 40 años. Metido en una fábrica allá en Canadá. ¿Para conseguir qué? Un ching de dinero. Libertad financiera. Ese dinero yo tengo que gastarlo en algo que me devuelva la vida que perdí trabajando. Normalmente esa vida no la voy a encontrar en Canadá. La encuentro aquí. Y por esa sencilla razón de ese uso de instrumento, el hotel de Carlos, para yo poder vivir esto. O sea que lo que me están rentando no es el hotel. El hotel no tiene que ser de oro. No tiene que tener un piso de oro. No tiene que tener una puerta de oro. El hotel no tiene que tener un concepto muy abierto, orientado al sol. Para que ellos puedan encontrar lo que es escaso en Canadá. Ahora sí lo entendí. ¿Qué me da la villa que no me da el hotel? Privacidad. Esa es. El temita aquí es la privacidad. Pero por el espacio que tenemos, es algo de pensar. Vamos a ver. Porque cuando tú hablas a mí, en mi persona, cuando yo quiero una villa, quiero espacio. Espacio. Afuera. Ajá. Pero también quiero privacidad. Bueno, cuando quiero el espacio, ando buscando mi privacidad. Que yo, que mi familia, vamos a suponer, si son tímidos, quieran salir en su bikini afuera y no haya un percance de que tengan miedo de hacerlo. De que si quiero una persona que quiera hacer una actividad social, no tenga miedo de que va a venir un vecino a quejarse. Normalmente, en la privacidad, tiene dos formas de veces. La mía y de mi esposa, cuando andamos en manada, en grupos grandes. Entonces, cuando aquí en Cabrera, la privacidad para grupos grandes ya está resuelta. Porque hay muchas opciones de villa. La otra privacidad que no está resuelta es para los grupos pequeños. Y hay donde entra el hotel. Entonces, en mi hotel, yo me voy a fijar en lo que viajan. Que vienen día 2, día 3. Pero a ese hotel le tengo que dar la posibilidad de que las habitaciones se unan. Como hace Mario, Hotel Mario. Por dentro. No que se unan 2, Carlos. Porque veo algunas habitaciones que están así, se unan estas 2. No, no. Que se unan 5 por dentro. Tú incluso las puedes hacer todas. Todas, sí. Se unan por dentro. Entonces, ahora sí, yo puedo personalizar la capacidad de la privacidad. Porque es una mezcla entre esta y esta. Que eso no existe. Como no existe. Ahí está trabajando una villa como un hotel. Entonces, en este sitio, en Nahuatl, eso va para arriba. Seguro. Pero cuando limito, por no pensarlo en el ciudadano que te tónico claramente así. Y lo limito sencillamente al cuadrito clásico de un hotel. Tengo que abrir el abanico. El ancho de banda de capacidad. Mantener la privacidad. Pero sea una estructura que sea mimetizada, se llama eso. Se puedan unir y desunir. Y toda convita aquí al mar. Y así el precio, ellos lo ajustan al bolsillo. Con el precio se ajusta al bolsillo. Siempre se renta. Siempre se renta. Hay villota grandota, muy bonita. Se rentan una Bermen. Una Bermen. Y hay otro hotelito, boutique, como este, que tiene un concepto muy trabajado, que no nunca hay espacio. Vayan allá mosquitos. ¿Dónde están los mosquitos? Ahí en la tercera. Ahí vayan. ¿Y qué pasa? Ah, y es grande. No, y el lujo no. Ah, pero es muy parecido a esto.